Bruno Eventos Ahora en Pachuca Hidalgo Te ofrecemos algo más que un simple sonido común y cualquiera Una verdadera experiencia tanto visual como ambiental Porque tenemos todo lo que tu evento necesita Audio profesional, luces de última generación LED Sorpréndete con nuestros láser RGB de 7 colores DJs con la capacidad de atender hasta el gusto más exigente Hasta el gusto más exigente Animadores y zanqueros que te garantizan una verdadera fiesta Batucadas, globos, mechudos, varitas luminosas, sombreros, pelucas y más Bruno Eventos Efectos especiales como uvo, pirotecnia en 3 y 6 tiempos Escritura con luz, láser, etc Además disfruta de nuestras fiestas temáticas y nuestras decoraciones con luz LED Si, ahora tu nos puedes contactar y con mucho gusto te atenderemos personalmente Y brindarte un excelente servicio en cualquier punto de la ciudad de Pachuca Hidalgo Encuéntranos en Facebook como Bruno Eventos Teléfono 771-142-7791 Bruno Eventos Aquí en Pachuca Hidalgo Bruno Eventos Sipul.com 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 20 medical veelalde lakit Gracias.